Damas y caballeros con ustedes Nico, Jimmy Rivas María, María Yo te quiero para mí hasta morir Y ahora, siempre y desde cuando Comenzamos esta linda historia María, María Hicimos un tacto de amor esa noche En la cual te prometía Que sola no te voy a dejar Yo te deseo aquí a mi lado Recuerdos del pasado Tu imagen latente no he borrado Tu piel y tu esencia cautivaron Solo dímelo ya, no me hagas esperar Vuelve conmigo, no te arrepentirás Que el tiempo pasa y no demores más Quédate conmigo hasta la eternidad María, María Yo te quiero para mí hasta morir Para siempre y desde cuando Comenzamos esta linda historia María, María Hicimos un tacto de amor esa noche En la cual te prometía Que sola no te voy a dejar Y jamás tú me olvidarás Y serás la avería que me hace volar Quizás tus besos serán Los que me obliguen a no volver atrás Tu aroma, esencia y tu pelo Se trasmaron en mi ser y no puedo Olvidarte Yo pienso en ti, soy sincero Y en ti yo fui el primero María, María Te quiero hasta morir Para siempre y desde cuando Desfrutamos esta linda historia María, María María, María Te quiero hasta morir Para siempre y desde cuando Que sola no te voy a dejar Música 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 Música